¿Te sabes cuánto es 5 al cuadrado? 25, que es el resultado de multiplicar 5 por 5, ¿cierto? ¿Te sabes cuánto es 15 al cuadrado? 225, que es el resultado de multiplicar 15 por 15, ¿cierto? ¿Te sabes cuánto es 25 al cuadrado? 625, que es 25 por 25, ¿cierto? 75 al cuadrado, ¿ahí estás calculadora o lo vas a multiplicar? Mira esta técnica. Aquí están algunos ejemplos de números que terminan en 5, que estamos elevándolos al cuadrado. Todo número que termine en 5 y lo eleves al cuadrado, el resultado va a terminar en 25, los dos últimos dígitos son 25. 15 al cuadrado, esto va a terminar en 25, también todos, al final terminan en 25. Tú puedes seguir haciendo cualquier cuenta, te invito solo a calcular y colocar cualquier número que termine en 5, elévalo al cuadrado y va a terminar en 25. Ahora, ¿qué acompaña el 25 en cada uno de estos valores? Concéntrate por favor en el número que acompaña al 5. En este caso, vas a tomar ese número y lo vas a multiplicar por el que le sigue. ¿Quién le sigue al 1? El 2, ¿cierto? 1 por 2, 2. Sería entonces 225. Y observa como 15 al cuadrado es 225. Hazlo tú ahora. ¿Quién le sigue al 2? El 3. Entonces 2 por ese 3, 6, ¿cierto? El 6 acompaña entonces a este 25 y serían 625 como resultado. Quiere decir que el 25 al cuadrado es 625. ¿Te acuerdas que te pregunté por 75 al cuadrado? ¿Es difícil? Termina en 25. ¿Quién le sigue al 7? El 8. 7 por 8, 56. Ya te sabes entonces cuánto es 75 al cuadrado que es 5625. Hagámoslo con lo siguiente rápido. 3, el que le sigue al 4. 3 por 4, 12. 4 por 5, 20. Y 5 por 6, 30. 6 por 7, 42. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. ¡Gracias!